Bueno, el director de deportes Juan Pablo Riviere, hoy aquí en el Club Social de Ascensión, con una importante visita, con un programa muy importante para lo que es el Distrito Arenal. Buen día Nelson, sí, la verdad que muy contento con la presencia de Drán Domenech. Bueno, es un programa de la Subsecretaría de Deportes, del IPAP. Así que bueno, muy contento por tener una persona con tanta experiencia, conocimiento, con una trayectoria importante y sobre todo, bueno, que los profes, los técnicos y los dirigentes que asistan hoy se puedan llevar un conocimiento mayor y que lo puedan aplicar sobre todo en divisiones infantil-juvenil, que es uno de los temas que va a hablar Adriano hoy en la charla. La capacitación importante, porque el fútbol a veces es lo más difícil, como hablábamos el otro día, y bueno, creo que están llegando de a poquito los profes, hay jugadores actuales también que están viniendo. Sí, aparte, yo siempre digo que antes por ahí para capacitarse había que viajar, se hacía un poco engorroso. Hoy, por hoy, con este programa se acercan las figuras a los distritos, ¿no? Adrián está recorriendo toda la provincia, como nos ha pasado con otro deporte, como el básquet, o con la capacitación de neurociencia el año pasado. Así que bueno, es un lindo programa para incrementar conocimientos y que se han beneficiado los chicos, los clubes, y todo lo que es las etapas formativas, ¿no? Permiso, Juan. Adrián, muy buenas tardes. Tu buena estadía hoy aquí en Ascensión, y bueno, como para explicar los conocimientos hacia los chicos del distrito, a los profes, a los papis, de realmente, como decía Juan, pero a lo mejor divisiones menores que hay que trabajar mucho en lo psicológico, en distintos aspectos. Buenas tardes, sí, sí. Hay que trabajar en la formación, o sea, lo que uno trata de brindar son herramientas en base a tanto camino recorrido en la formación, y precisamente de eso se trata, de compartirlas. Yo no vengo con ninguna receta, ninguna fórmula mágica, ni a decir qué es lo que hay que hacer, sino a decir qué es lo que hago y a mostrar qué es lo que hacemos cuando hemos estado dentro de la estructura de un club y tratar de generar un poco esa docencia que se necesita en la formación, ¿no? Algo esencial, porque son los comienzos, son las formaciones futuras de los jugadores como persona también. Tu experiencia ya como jugador, profesional y todo, aparte de los conocimientos que puede inculcar un profesional, lo haces también teniendo la experiencia de haber jugado. Sí, es muy importante, o sea, porque... ¿Y su plus? Seguramente, claro, o sea, te permite hablar desde diferentes ángulos, ¿no? O sea, una cosa son las experiencias que uno tuvo como entrenador o como formador y poder transmitirla, que creo que es el núcleo de la charla, pero para llegar a eso y para sacar conclusiones en el momento que se han sacado, también sirvió hoy muchísimo haber estado del otro lado, ¿no? Cuando sabés que le hablás a un chico... Sabés lo que piensas. Exacto, fuiste un chico alguna vez también, ¿no? Entonces sabés que cómo te llegan, cómo no te llegan, independientemente de que hay que informarse, ayornarse, capacitarse permanentemente, porque bueno, los chicos de hoy no son los chicos que éramos antes, entonces no se le puede hablar a un chico... No te hablaron a un chico. Exacto. Esa modernización seguramente la asimilaste y hoy también tenés más inconvenientes, más problemáticas que no había a lo mejor en la época nuestra. Y más ventajas también, porque yo creo que hay que nutrirse de todas las posibilidades que te dan desde lo tecnológico hoy, vos tenés acceso a todo en el mundo, a todas las metodologías de entrenamiento, de formación, entonces está bueno no quedarse con experiencias personales y nada más, sino confrontarlas, verlas, compararlas con otro, y en la prueba, no error, porque acá no se puede medir mucho, o sea, no se puede jugar con un riesgo de que si me equivoco no importa, entonces después cambio, porque estos son chicos, y si vos te equivocás con un chico estás haciendo un daño grande, entonces de lo que se trata precisamente es de no equivocarse o tratar de no equivocarse exacto. Adrián, vos que recorres mucho el país, seguramente las problemáticas son distintas según los sectores donde se vive, creo que a lo mejor no es lo mismo acá que Gran Buenos Aires. Tal cual, perfecto lo que decís, precisamente por eso hace un rato hablábamos con Juan Pablo, yo le pedí autorización como para abrirla la charla, a mí me gusta no sentarme y hablar como un loro y repetir conceptos, me gusta intercambiar, interactuar con los que están del otro lado y llevarme a aprender de las diferentes realidades, entonces, si querés, eso es lo que a mí más me atrae de esta charla, poder intercambiar, porque sí, hay un gran contraste y ni siquiera entre conurbano e interior de la provincia de Buenos Aires, inclusive entre mismos lugares o parecidos lugares del interior de la provincia de Buenos Aires también existen ciertas diferencias, son cosas muy del lugar, ¿viste? ¿Cuál es la problemática general, a lo mejor, de lo que has vivido, que más se encuentra en distintos puntos? Es varios, es un combo, ¿no? A ver, si te tendría que resumir, te diría que hoy la pelota no es exclusiva, como en otras épocas, en todo caso, en todo caso, sí, hay más que varios deportes, hay un montón de, o sea, los chicos tienen una variable de entretenimiento que en otro momento no se tenía y bueno, esos son momentos o tiempos que le robás a la pelota y lo que le robás a la pelota se lo robás a la técnica. Básicamente eso y la falta de modelos, la falta de formadores por ahí, el priorizar el resultado por sobre la formación y... Grave error. Sí, obviamente, pero bueno, eso lo pienso yo y es lo que transmito y lo fundamento, ¿no? Pero bueno, en definitiva después la opción está de los que lo escuchan, si este... ese es lo pretendido, si generás conciencia, aunque sean uno de todos los que hoy concurrieron acá a la charla, yo me voy contento, ¿viste? ¿Cuál es la edad que te parece a vos es la edad de competencia pura? Nosotros acá tenemos distintas categorías, posiblemente con Buenos Aires, de distintas edades y como somos distritos chicos, por ahí se acoplan de dos categorías de dos años juntos, posiblemente a lo mejor después de los 13, 14 años a lo mejor es la edad de competencia pura. A ver, naturalmente el chico quiere competir desde que... ¿El club quiere competir? No, 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 el chico, yo voy a lo puro, por más que vos le saques la competencia a un chico, el chico sale a jugar a los 6 años, 7 años, juega con amigos y quiere ganar, el que gana y el que pierde, los dos salen a ganar. Bueno, el tema es saber formarlo, saber bajarle el concepto, cosa de que ni el triunfo ni el perderle sea dramático, exacto, sean extremistas en ninguno de los dos casos, ¿viste? Y después sí, obviamente, en la medida que uno va creciendo, o sea, la formación es todo, va desde los 6, un rango que va, yo por lo menos entiendo que va desde los 6 hasta los 18, 20 años, ¿no? Para ya después dar un paso al alto rendimiento, estamos hablando de jugadores de rendimiento, ¿no? Entonces, es un proceso, la formación es un proceso, como todo proceso tiene diferentes etapas. En una etapa tenés que jugar para aprender y en otra etapa tenés que aprender para jugar. El problema es cuando saltás hay una etapa, ¿cómo corregirlo? Es que no, a ver, saltar no se puede saltar, o sea... ¿Oviar? No, es que, o sea, por ahí nos podemos equivocar... ¿En el interior del país? No, nos podemos equivocar, lo que estamos a cargo de grupos de hacerle vivir o hacerle perder una etapa al chico, que en definitiva lo termina pagando, porque no se pueden saltar las etapas, como que estás en tercer grado, por mejor alumno que seas e inteligente no te puedo poner en séptimo. No, en algún lado me vas a pagar de no haber hecho cuarto, quinto y sexto, ¿no? Sí, sí, exacto. Ahora te saco un poquito de este tema. ¿Conviviste con uno de los más grandes o el más grande del mundo, con Maradona, jugaste, compartiste con él cosas? ¿Alguna vivencia de él? ¿De tu parte en la época de jugador? Fuimos grandes amigos, fuimos hasta como hermanos en algún momento con Diego, nos conocimos de muy chico, hicimos todo el proceso de formación juntos. ¿Nacieron futbolísticamente en el mismo club? Sí, nacimos en el mismo club, somos de la misma edad, sí, fuimos, después, bueno, bueno, crecimos y las diferentes situaciones nos fueron por ahí, no alejando mal, pero bueno, no frecuentar, no frecuentarnos, ¿no? Yo ahora hace rato que no lo veo a Diego, pero bueno, sí, tenemos muchas vivencias juntos. Bueno, que disfrutes, no te molesto más, seguramente están por empezar, tendríamos para charlar todo el día, seguramente los que nos gusta el fútbol, para poder alimentarnos de estas vivencias de gente que ha jugado y ha jugado en alto nivel. Bueno, te agradezco muchísimo.